Exintegrantes del extinto Partido Conservador, que sin personería jurídica comanda el político Alfredo César Aguirre, busca la formación de su propio partido político, por ello ante el Consejo Supremo Electoral ya han solicitado su personería jurídica para inscribirse como Partido Conservador Republicano. Sí, nosotros sabemos perfectamente a nivel nacional 153 municipios y la ley te dice también que puedes hacer un 80%, pero nuestro propósito es hacer los 153 municipios en todo a nivel nacional, tener presencia. Y no solamente vienen de Partido Conservador, sino que vienen de muchas tendencias. Aquí te hemos hablado con tendencias de varios partidos políticos que no tienen personalidad jurídica y quieren caminar y quieren ponerse en manos de la población para emprender este nuevo partido. Según los fundadores de este partido político, quieren sanear la imagen de la tendencia conservadora en Nicaragua y ser una nueva propuesta para las elecciones municipales de este año. Partido Conservador no existe, el que va a existir se llama Partido Conservador Republicano porque lo estamos pidiendo legalmente. Acordate que el que existía no tiene personalidad jurídica y como he dicho yo, ¿dónde se van a inscribir? En una marqueta de hielo. Aquí nosotros tenemos a líderes territoriales, de base, personas que vamos a hacer unas nuevas opciones, que el pueblo nicaragüense nos crea porque no venimos de apellido, venimos de principio y de hogares humildes. Hasta el momento el Partido Conservador Republicano ha tenido conversaciones con otros partidos políticos, pero no han revelado nombres, por lo que de recibir su personería jurídica buscarían ejecutar alianzas. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV